Gracias. Este, que tenía que ver con la hidráulica de las conducciones y lo que se refiere a la última parte de flujo en tuberías. Y el tópico de hoy está relacionado con el cálculo de las pérdidas de cargas localizadas en tuberías. Lo que habíamos visto hasta ahora tenía que ver con las pérdidas de carga exclusivamente por fricción. En donde aplicábamos la ecuación esta, la fórmula de Darcy Weisbach, usando distintos recursos y en particular usábamos la fórmula de Kohlbrook y White para calcular el factor de fricción que era lo más complicado de calcular en el tema de la estimación de las pérdidas de carga por fricción. Sin embargo, cuando se construye un sistema de distribución de cualquier fluido, en particular de agua, hay una serie de complejidades adicionales que requieren, aparte de las tuberías propiamente dichas, otro conjunto de accesorios y singularidades que es necesario disponer a lo largo de la línea, sea esta única o bien sea una red, para poder manejar el esquema de distribución. Aquí tenemos un poquito, un par de esquemitas, si tenemos un cuerpo de agua, puede ser un río, puede ser una laguna, un lago, bueno, una obra de captación, se impulsa el agua, se impulsa el agua a través de tuberías, se almacena en reservorios y luego se la redistribuye a los centros de consumo. O incluso en un sistema más sencillo que puede ser el abastecimiento de agua a un barrio. Generalmente, aquí en Santiago del Estero funcionan así estas cosas. El agua se extrae a través de un pozo de una fuente subterránea, desde una estación de bombeo se la impulsa a través de una aducción a un reservorio o tanque elevado, a partir de la cual se distribuye a una red de conexiones domiciliarias, que es en donde finalmente se consume el líquido. En todo este esquema ustedes van a poder ver que hay, bueno, aquí hay bombas, curvas, cambios de dirección, reservorios, entradas, expansiones, salidas, bifurcaciones. Hay una serie de singularidades que producen, a su vez, transformaciones de energía que se traducen en pérdidas de carga, que se suman a las pérdidas de carga propias de la conducción en tuberías, que son las pérdidas de carga por fricción. Aquí hay un esquema un poquito más detallado, más general, de lo que sería un sistema de agua potable tomado desde un embalse, de verdad, una estructura de almacenamiento de agua, se capta el agua y se la distribuye, digamos, a través de una red a consumo, bueno, domiciliario, de la parte de la industria, inclusive redes secundarias para alimentar hidrantes. En las grandes ciudades se tienen redes secundarias para alimentar hidrantes que se utilizan como fuentes de agua para fines de combatir incendios. Por lo general, eso continúa desde la red de distribución, desde la red de distribución, y continúa, digamos, puertas adentro de los domicilios. Aquí tenemos una vivienda en donde, obviamente, se pueden ver varios circuitos de distribución interna del agua. Por caso, aquí tenemos las líneas azules son las de agua fría, las líneas rojas son las de agua caliente, ¿verdad? Y, como verán, hay muchas redes internas de distribución aún dentro de los domicilios. Desde la fuente hasta las áreas extradomiciliarias y las intradomiciliarias. En todas estas situaciones se observan bifurcaciones, cambios de dirección, cambios de sección transversal del tubo. En la medida que el tubo va entregando agua, ya no es necesario que sea tan grande y va bajando el diámetro, ¿verdad? O sea que hay cambios de diámetro, ¿verdad? Bueno, hay una serie de singularidades, accesorios y demás que producen pérdidas de carga adicionales a las que se producen exclusivamente por fricción. Inclusive, esto se puede esquematizar en un esquema experimental en un laboratorio de hidráulica como el que tenemos aquí. Por ejemplo, una situación se puede simular a la vista para poder estudiar en detalle en un laboratorio de hidráulica cómo es el conjunto de accesorios y qué tipo de pérdidas producen. Aquí tenemos válvulas, tenemos codos, tenemos curvas, tenemos medidores de caudal, bombas, bombas, impulsoras, digamos, estrechamientos, ensanchamientos, etc. En todos estos casos es necesario calcular la pérdida de carga que se va a producir. Estos componentes adicionales y que son estrictamente necesarios para todas las redes de distribución de fluidos, no sea de agua, lo mismo sucede en una instalación industrial, por ejemplo, en el que es necesario, imagínense ustedes en una refinería, en la que es necesario conducir los líquidos a medida que se van refinando los subproductos derivados del procesamiento de hidrocarburos, bueno, son líquidos con propiedades diferentes a la del agua, pero que también necesitan conducirse y todo eso produce pérdidas de carga localizadas. Hay una cuestión que en muchos libros a estas pérdidas de carga locales le denominan pérdidas de carga menores. En realidad eso no es del todo cierto y se demuestra mediante cálculos que dependiendo de la topología, es decir, de cómo es el layout, el diseño de la distribución, dependiendo de los caudales que circulan, dependiendo de los materiales que tenemos en los tubos y demás, se puede dar el caso de que en una instalación las pérdidas de carga localizadas adquieran un orden de magnitud comparable a las que se adquiere por fricción. Obviamente, si tenemos una tubería muy larga y solamente tenemos unos cuantos accesorios, en ese caso sí, las pérdidas de carga por fricción son más importantes que las pérdidas de carga localizadas. Y ahí sí se puede hablar de que en ese tipo de instalaciones muy largas, con muy pocos accesorios, las pérdidas de carga por fricción son las denominadas pérdidas de carga mayores y las pérdidas de carga localizadas se pueden denominar pérdidas de carga menores. Pero en otros casos puede suceder el fenómeno inverso. Entonces, es más propio llamarlo pérdidas de carga por fricción, que es lo que ya hemos visto, y por otro lado pérdidas de carga localizadas, que es lo que vamos a detallar enseguida. Esto es porque en algunos libros directamente le dicen pérdidas mayores y pérdidas menores, y eso es muy limitante. No es del todo cierto. En general, en general, las pérdidas de carga localizadas se terminan calculando mediante ecuaciones empíricas que expresan la pérdida de carga localizada como una fracción de la carga de energía cinética. Es decir, si llamamos HL a la pérdida de carga localizada, esta fórmula que se puede introducir como una fórmula general indica que HL es directamente proporcional a través de un coeficiente K sub L a la altura de carga cinética, B cuadrado sobre 2G. Donde B corta mayúscula, esta que está aquí, es la velocidad media de referencia, que en algunos casos, en algunos casos es la velocidad de aproximación de la tubería al accesorio, en algunos casos puede ser la velocidad de salida de la tubería del accesorio. Por lo general, se considera la velocidad de llegada en la tubería que entra al accesorio. Por ejemplo, si tenemos una válvula como en este caso, estamos representando con cianos celeste claro a las líneas de corriente. Tenemos un caudal que ingresa a la válvula desde una tubería. Ahora, fíjense que las líneas de corriente tienen que seguir todo este derrotero interno para atravesar la válvula conforme al grado de apertura que tenga la válvula para seguir, ¿verdad? O sea, la válvula opera, digamos, regulando un caudal. Bueno, en ese caso, obviamente el conjunto de la válvula que en definitiva promueve una serie de procesos como cambios de dirección, estrechamiento, expansiones y demás, dependiendo de los diseños de los elementos de obturación que se manejen en las válvulas. Hay distintos tipos de válvula. Esta en particular es una de ellas. Todas estas peripecias que le suceden a las líneas de corriente se ven reflejadas en el valor de K sub L. O sea, se utiliza un enfoque que se llama de parámetro concentrado. Vale decir que en un único parámetro adimensional multiplicativo de la carga de energía cinética se concentra el efecto de la singularidad en su totalidad. Y ese K sub L se llama coeficiente de resistencia por pérdida local. Se puede expresar en función de las características del accesorio y en la generalidad de los casos se lo determina empíricamente. ¿Cómo es eso empíricamente? Se hacen experimentos en laboratorio para poder definir el K sub L a través de una tabla de valores o en función de algún parámetro mensurable de la singularidad. Ya vamos a ver enseguida cuáles son esos parámetros en cada una de los tipos de singularidades que se pueden presentar. Ahora bien, se puede introducir un pequeño artificio que es un artilugio teórico para indicar que la pérdida de carga localizada también se puede expresar como si a la tubería en cuestión le estuviéramos agregando un pedacito artificial adicional que genera una pérdida de carga por fricción igual a la pérdida local que produce el accesorio. En este caso lo que hacemos es igualar esta expresión con una ecuación tipo Darcy Weissbach y de ahí despejamos L sub E que sería esto, que sería la longitud equivalente de tubería adicional que le agregaríamos para generar la misma pérdida de carga que produce el accesorio pero atribuible a la fricción hipotética que generaría ese segmento de tubería adicional. Esto se usaba hace tiempo en un método de cálculo de redes que se llamaba método de las longitudes equivalentes donde se representaba a cada accesorio por un segmento de tubería de diámetro igual y de igual material que no existe en la práctica pero que se la puede introducir como un término aditivo para calcular usando la misma ecuación de Darcy Weissbach. Actualmente se calcula en forma directa con ecuaciones de este tipo por lo cual esta va a ser la ecuación general que vamos a considerar a lo largo de toda esta clase donde la finalidad va a ser poder determinar el valor de K sub L que vamos a usar en cada caso. Fíjense que el K sub L lo podemos despejar de la ecuación anterior lo podemos despejar de aquí y en ese caso esta es nuestra expresión la cual a su vez se puede expresar en términos de la caída de presión la caída de presión delta P con lo cual la caída de presión también resulta proporcionar al K sub L y a esta que es la presión de estancamiento. Vale decir que en esta fórmula general en esta fórmula general el K sub L se puede expresar como una función cuya estructura matemática la vamos a estudiar para cada accesorio ¿De qué? De la geometría del accesorio por ejemplo de una válvula y del número de Reynolds ¿Por qué el número de Reynolds? Porque bueno en una estructura como esta no es lo mismo que el fluido que esté atravesando la válvula sea agua que sea aceite o que sea gasoil o que sea algún aceite que se utiliza para la lubricación de motores ¿Verdad? Que es mucho más viscoso que el agua por lo tanto la viscosidad del líquido que atraviesa el accesorio también influye y por lo tanto el valor de el coeficiente de pérdida de carga local depende de la geometría y del número de Reynolds De igual modo obviamente se puede expresar utilizando el método de la longitud equivalente Aquí estamos L, E, E, Q sería la longitud equivalente que se expresa a través de despejando de estas dos últimas ecuaciones de aquí K sub L por D sobre F Por ejemplo vamos a ver un ejemplito sencillo de una instalación que se utiliza muchísimo en la práctica que inclusive aquí en Santiago del Estero donde la principal fuente de suministro para los sistemas de agua potable son de fuentes subterráneas es decir se practica una perforación se extrae con una bomba el fluido se la impulsa y se la distribuye a la red En este caso tenemos un reservorio inferior en donde a través de una toma tenemos que el fluido ingresa a la tubería de aspiración En este caso es un ingreso convergente aquí luego una conducción vertical hasta una curva a 90 grados ingresa la bomba la bomba la impulsa y la distribuye la distribución puede implicar bifurcaciones por ejemplo en este caso es una bifurcación en forma de T y se llama bifurcación T justamente puede haber otro tipo de bifurcación en forma de Y cuando es así a 90 grados es una T y cuando es un ángulo diferente se le llama Y o T o Y parte de esa bifurcación una de las ramas digamos se entrega a otro depósito elevado siguiendo también cambios de dirección curvas y demás y otra se puede regular a través de una válvula ¿verdad? para entregar hacia otro requerimiento esto es muy común también por ejemplo en una instalación muy sencilla que es el sistema de filtrado de una piscina de uso recreativo domiciliario si alguien tiene una piscina en su casa seguramente puede ver que cuando uno filtra el agua de la piscina ¿verdad? de un lado se se aspira el agua se la hace pasar por la bomba ¿verdad? y este si uno quiere hacer un lavado después lo hace pasar por un filtro ¿verdad? lo restituye a la piscina o este el remanente del lavado lo puede mandar a la cloaca ¿no? eso que tiene el barro eso que se acumula en el fondo bueno en todos estos casos el agua tiene una condición de entrada una condición de impulsión un cambio de dirección el paso a través de un accesorio que es una bomba una bifurcación ¿verdad? y una expansión aquí a la salida tiene una serie de singularidades en su camino que le producen una pérdida de carga adicional a la propia pérdida de carga que se produce por fricción cada vez que viaja por cada uno de estos segmentos de tubería cada una de esas pérdidas de carga se calcularán con una expresión de esta naturaleza como la que está aquí vamos a ver por ejemplo algunas expresiones para singularidades típicas una de ellas es una singularidad bastante empleada que es una expansión brusca imaginemos una tubería de diámetro D que está indicada aquí en amarillo el fluido está indicado en celeste y el agua viene de izquierda a derecha ¿no? el agua se conduce con un diámetro D1 acá y en un momento dado se produce un cambio brusco de sección pasando a un diámetro D2 acá obviamente si seguimos las líneas de corriente aquí vamos a ver que hay una expansión brusca que hace que parte del fluido siga estas líneas de corriente y parte se genere en esta zona de recirculación formando líneas de corriente más o menos cerradas como las que están esquematizadas aquí si aplicamos la ecuación de Bernoulli vamos a tener en la tubería de acometida o en el tramo de aproximación que se llama aquí el accesorio obviamente es este que es una expansión brusca este vamos a tener aquí Z más P sobre gamma esta sería la línea piezométrica y B cuadrado sobre 2 que esta sería la línea de energía total en la expansión como consecuencia de toda esta recirculación y demás se produce una transformación de energía en forma de calor o sea una pérdida de carga que le vamos a llamar pérdida de carga local HLX que se representa a través de esta altura que indica una caída de la línea de energía según este esquema que aparece aquí vale decir que lo que podemos hacer para cuantificar esta pérdida de carga es plantear en las secciones 1 y 2 que están esquematizadas ahí en 1 y 2 es decir inmediatamente antes de la expansión brusca y inmediatamente a posteriori de la misma aguas abajo de la zona de recirculación la sección 1 y la 2 aplicamos por un lado la ecuación de Bernoulli ¿verdad? y por otro lado la ecuación de continuidad y por otro lado la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento entonces tenemos en virtud de la ecuación de continuidad el caudal va a ser el mismo en las secciones 1 y 2 por lo tanto el producto del área en la sección 1 por la velocidad media en la sección 1 aquí va a ser igual al producto del área en la sección 2 por la velocidad media en la sección 2 aquí área de la sección transversal o sea pi por de 1 al cuadrado sobre 4 y aquí pi por de 2 al cuadrado sobre 4 mientras que la velocidad 1 va a ser el caudal sobre el área 1 y la velocidad 2 va a ser el caudal sobre el área 2 el caudal es constante si aplicamos por su parte la ecuación de cantidad de movimiento vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas son las fuerzas debidas a la presión ¿verdad? y eso es igual a Rho por Q delta B ¿verdad? o sea Rho por A sub 2 B sub 2 teniendo en cuenta que A sub 2 por B sub 2 es el caudal y A sub 1 por B sub 1 también es el caudal ¿verdad? reemplazando nos queda esta expresión delta B es B2 menos B1 la velocidad de salida menos la velocidad de entrada a este volumen de control que está aquí este entonces de esta expresión de esta expresión si consideramos que aquí el el este la presión que se genera ¿verdad? en la zona de recirculación es muy pequeña comparada con la P1 y con la P2 la podemos llegar a despreciar podemos calcular la caída de presión P sub 1 menos P sub 2 a través de esta expresión que aparece aquí finalmente de aplicar la ecuación de Bernoulli tenemos esta expresión reemplazando la caída de presión ¿verdad? por esta expresión que aparece aquí nos queda esta expresión que la pérdida de carga local será la diferencia entre las velocidades medias en 1 y en 2 elevado al cuadrado sobre 2G aplicando la ecuación de continuidad es decir aplicando esta expresión nos queda esta expresión que está aquí o sea finalmente un K sub L por la velocidad de aproximación elevado al cuadrado sobre 2G tal como habíamos establecido en la fórmula general esta donde en este caso K sub L depende exclusivamente de las relaciones entre las secciones transversales antes y después de la expansión es 1 menos a 1 sobre a 2 elevado al cuadrado todo eso es K sub L o sea que K sub L depende de lo que se llama la razón de expansión que es A sub 1 sobre A sub 2 o si ustedes quieren D sub 1 al cuadrado sobre D sub 2 al cuadrado ¿por qué? porque A sub 1 es pi por D1 al cuadrado sobre 4 y A sub 2 es pi por D2 al cuadrado sobre 4 esta ecuación que aparece aquí se llama ecuación de Borda Carnot Borda Carnot en reconocimiento a los dos autores de origen francés que trabajaron en esta temática para encontrar esta expresión y como decimos en este caso el coeficiente de pérdida de carga local es exclusivamente dependiente de las relaciones de áreas de la sección transversal así como teníamos una expansión brusca también podemos tener una contracción brusca es decir una situación en la que el diámetro cae significativamente luego de una sección de contracción brusca aquí tenemos un D1 aquí tenemos un D2 bueno en este caso nuevamente digamos la pérdida de carga en la contracción le vamos a llamar H sub C o H sub LC se calcula a través de un coeficiente K sub LCB que sería el coeficiente de pérdida de carga local en la contracción brusca por B sub 2 al cuadrado sobre 2G donde B sub 2 es la velocidad de salida en este caso de la contracción brusca y este coeficiente en definitiva depende de la razón entre los diámetros D2 y D1 obviamente un caso espectacular de contracción brusca es el caso de la entrada desde un depósito que sería como una conducción de diámetro cuasi infinito depósito a una tubería esto es un caso típico un ejemplo típico que tenemos en un domicilio por ejemplo de la entrada del tanque elevado a la tubería de bajada que distribuye el agua en la cocina y en el baño ¿verdad? pasando por el calefondo este sería el tanque elevado y esta sería la tubería de abastecimiento entonces en ese caso la pérdida de carga nuevamente se calcula como Kzulc por B cuadrado sobre 2G donde B cuadrado B es la velocidad de la tubería de salida ¿verdad? y Kzulc va a depender de las condiciones de entrada fundamentalmente esta entrada puede tener distintas geometrías puede ser de borde vivo de bordes redondeados puede ser una entrada intrusiva aquí con un tubo corto dentro del reservorio etc. ¿verdad? distintas geometrías que podemos tener para la entrada a la tubería aquí tenemos el caso de una entrada con el tubo intrusivo dentro del reservorio del depósito aquí está el depósito aquí está el tubo en este caso Kzulc vale 08 y aquí tenemos un esquema de las líneas de corriente en la entrada aquí tenemos una entrada con un borde vivo un borde vivo a 90 grados en este caso Kzulc que es 05 aquí tenemos una entrada con un borde redondeado de radio de curvatura pequeño en este caso Kzulc vale 02 y aquí tenemos una entrada ¿verdad? este con un borde abocinado con un radio de curvatura grande del mismo orden de magnitud que el radio de la tubería aquí el radio de curvatura es del orden de magnitud del espesor del tubo y aquí el radio de curvatura es del orden de magnitud del radio de la tubería donde fíjense que el coeficiente se reduce dramáticamente ¿no? se reduce dramáticamente este 20 veces menos que en este caso ¿por qué? porque justamente en la medida que se facilite que las líneas de corriente sigan una curvatura de geometría suave se minimizan las pérdidas de carga mientras que cuando se fuerza la línea de curvatura perdón cuando se fuerza las líneas de corriente a seguir curvaturas pronunciadas como es el caso de bordes vivos tubos entrantes intrusivos dentro del depósito la pérdida de carga es mayor uno puede encontrar en la literatura una serie de tablas una serie de tablas con distintas posibilidades distintas geometrías y los valores de los coeficientes de pérdida de carga a tener en cuenta para calcular la pérdida de carga de entrada desde un depósito hacia una tubería pero estos son los cuatro casos típicos que vamos a utilizar en la práctica puede haber algunos otros pero bueno estos son los más utilizados ¿por qué se da esa pérdida de carga? justamente por ese cambio de geometría que genera unas condiciones de flujo especiales en la entrada a una tubería fíjense que aquí en la esquina se produce una separación del flujo ¿verdad? una separación donde se forma una estela de vórtices aquí que producen una disminución de la presión y a su vez la veña líquida se contrae hasta alcanzar la máxima contracción y inmediatamente aguantamos el impacto donde tenemos el kilo que es la veña compacta que se llama la entrada en el reservorio la velocidad en ese punto será prácticamente nula porque una partícula fluida que se encuentra ahí es como que todavía no se anotició que aquí hay una entrada que está captando agua sin embargo como aquí tenemos las líneas de corriente convergente y se produce una vena contracta en este punto P2 el fluido se acelera notablemente y obviamente la velocidad aquí P2 será mayor que una velocidad en la tubería de residuación donde el flujo ya se ha estabilizado ¿verdad? y por efecto de la contracción aquí la velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 3 en este punto por lo tanto podemos evaluar también cómo es la distribución longitudinal de la presión lo cual va a tener su incidencia en la aplicación de la ecuación de la energía ¿verdad? la ecuación de Bernoulli si ploteamos la presión versus la longitud bueno vamos a tener que en el punto P1 tendremos una presión P1 en este punto P2 tenemos la presión mínima aquí P2 y en P3 tendremos esta presión P3 obviamente por efecto de todas estas singularidades que tenemos aquí la presencia de esta zona de separación y de recirculación dentro de esta región no tenemos una recuperación total de la energía cinética por lo tanto esta será la curva de presión real y este K sub L por Rho B sub 3 al cuadrado sobre 2 será la pérdida de carga total experimentada luego de la entrada entonces este K sub L se calcula ¿verdad? siguiendo los valores que aparecen aquí en el caso de que el tubo sea abocinado la entrada sea abocinada con un radio de curvatura R que será del mismo orden de magnitud no quiere decir que sea igual pero del mismo orden de magnitud comparable al radio de la tubería ¿verdad? al diámetro sobre 2 vamos a tener que las condiciones mejoran sustancialmente y obviamente dependiendo de la relación de R sobre D justamente de R sobre D vamos a ver que el coeficiente K sub L cae desde 0.5 hasta este valor que teníamos aquí que era 0.04 ¿verdad? siguiendo una curva gradual obviamente cuando R es igual a 0 tenemos una entrada brusca en forma de ángulo ¿verdad? tenemos esta situación cuando R es igual a 0 ¿verdad? y cuando R adquiere valores pequeños como en este caso tendremos esta situación ¿verdad? es igual a 0.2 mientras que cuando R se va siendo más grande y alcanza un valor que es 0.25 del diámetro o sea la mitad de este radio cuando el radio de curvatura de la embocadura alcanza la mitad del radio del tubo tendremos el valor minimizado casuelo de 0.04 entonces tenemos esa curvita para todo el rango ¿verdad? este en una en una salida de una tubería hacia un depósito en una salida de una tubería hacia un depósito obviamente toda la energía cinética se consume ¿por qué? porque la velocidad pasa desde un valor que tenemos en la llegada del tubo un valor dado aquí en 1 a 0 en el interior del depósito independientemente de la geometría que tengamos en la salida por lo tanto el coeficiente casuelo siempre vale 1 porque toda la energía cinética se consume porque en este depósito de grandes dimensiones la velocidad al final se reduce a 0 y la energía cinética se consume totalmente por eso el casuelo este coeficiente de pérdida de carga casuelo este en la explicación general aquí este casuelo vale 1 ahí vale 1 porque toda la energía cinética se consume para entrar al depósito en este caso independientemente de la solución que tengamos aquí en el punto de contacto entre el tubo y el depósito puede ser aquí con tubo intrusivo a 90 grados redondeado con radio pequeño redondeado con radio grande en todos los casos el casuelo es igual a 1 así que en una salida de la tomaría de un depósito el casuelo siempre vale 1 en una contracción brusca aquí tenemos la curvita que representa en función de la razón de contracción a sub 2 sobre a sub 1 el valor del casuelo que baja desde 0.5 hasta 0 cuando no hay contracción ¿verdad? cuando no hay contracción a sub 1 es igual a sub 2 y por lo tanto a sub 2 sobre a sub 1 es igual a 1 el coeficiente vale 0 y en el medio tiene esta curvita ¿verdad? tipo sigmoidea digamos que baja suavemente ¿verdad? y después llega en forma asintótica a 1 entonces con una curva como esta en función de la razón de la contracción uno entra y saca el valor del casuelo para una expansión utilizando la ecuación de Bordakarnot tenemos una situación similar ¿verdad? cuando a sub 1 sobre a sub 2 es igual a 0 ¿verdad? ¿qué quiere decir? el a sub 2 tiende al infinito sería un depósito tenemos que el coeficiente es igual a 1 que era cuando toda la energía cinética se consume y el coeficiente baja a 0 cuando a sub 1 sobre a sub 2 es igual a 1 porque los diámetros son iguales y no hay expansión en el medio tenemos esta curvita que nos permite calcular para cualquier razón de expansión el valor de casuelo fíjense ustedes que en la reducción de la fórmula de Bordakarnot lo que hemos hecho ha sido considerar un volumen de control tal como este que está aquí indicado en línea de trazos y hemos aplicado en una sección aquí y en una sección aquí en forma combinada la ecuación de continuidad la ecuación de la energía y la ecuación de cantidad de movimiento para llegar a la expresión esta que aparece aquí ¿qué es lo que pasa en el caso de una expansión gradual? hasta ahora hemos visto todo brusco en el caso de una expansión gradual obviamente pasa que la expansión tiene la geometría de un tronco de cono ¿verdad? en el que la base menor tiene el diámetro de la tubería de llegada y la base mayor tiene el diámetro de la tubería de salida y las generatrices de ese cono forman entre sí un ángulo que le vamos a llamar ángulo teta o sea ángulo de expansión gradual digamos a este tipo de accesorio también se le llama difusor difusor entonces en ese caso la pérdida de carga se calcula con la ecuación general donde el coeficiente de pérdida de carga local va a depender de el ángulo teta el ángulo teta expresado en grados y fíjese que la curva tiene esta forma un poco caprichosa este cuando el ángulo teta es pequeño es pequeño quiere decir que la expansión es muy larga ¿verdad? es muy larga y por lo tanto el valor de Casueli alcanza valores es pequeño del orden de 0.25 este mientras que esta curva crece 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 y al final asintotiza a un valor de 1 cuando el ángulo de expansión es 180 grados cuando es 180 grados estamos ante una expansión brusca ¿verdad? estamos ante este caso cuando el ángulo es 180 grados por lo tanto es lógico que asintotice en 1 y en el medio tiene este comportamiento uno puede entrar a la curva con el ángulo del difusor y sacar el valor del coeficiente de pérdida de carga otro tipo de accesorio que se nos presenta en la práctica tienen que ver con las curvas las curvas tienen dos parámetros tienen dos parámetros a considerar dos parámetros a considerar por un lado por un lado el radio de curvatura R por un lado el radio de curvatura R que obviamente depende de la geometría general de la curva y por otro lado el otro parámetro que tiene es el ángulo de la curva aquí en este caso tenemos indicado una curva a 90 grados pero puede ser a distintos grados si uno practica una sección transversal de lo que ocurre en la tubería durante la curva vamos a ver que se forman celdas secundarias como consecuencia de la fuerza centrífuga que se genera en el fluido a raíz de ese cambio de dirección obviamente el tema se puede resolver en forma analítica utilizando en forma combinada la ecuación de continuidad la ecuación de energía y la ecuación de cantidad de movimiento sin embargo se pueden construir curvas experimentales para encontrar en este caso en que el ángulo sea 90 grados ya vamos a ver en otros casos cuando el ángulo es 90 grados el caso L en función de la relación entre el radio de curvatura y el diámetro del conducto donde obviamente en función del desarrollo que tenga también aparece el efecto friccional por lo tanto aquí tenemos por caso el efecto friccional que va desde tubos lisos épsilon es el K que usábamos nosotros para representar la altura de la rugosidad ¿no? K sobre D sería la rugosidad relativa para tubos lisos sería la primer curvita y para tubos que van aumentando su rugosidad tenemos estas otras curvitas entonces uno entra con la relación por ejemplo para R sobre D igual a 4 y rugosidad relativa del 1% es decir la altura de la rugosidad es el 1% del diámetro del conducto bueno entra en esta curva y saca que el coeficiente anda en torno a los 0.4 0.39 ¿verdad? de esta manera con esas curvitas uno puede calcular el coeficiente de perecarga en curvas a 90 grados otro tipo de singularidad son los codos ¿en qué se diferencian los codos de las curvas? que los codos son quebrados los codos son quebrados son accesorios más baratos mientras perdón mientras que en el caso de las curvas bueno están trazados por segmentos de circunferencia obviamente en los codos la perecarga es mayor porque las zonas de separación que se producen que son esas zonas que están ahí sombreadas en gris en las esquinas aquí y aquí generan una inversión de la velocidad en esta zona de recirculación y obviamente bueno en este caso el coeficiente de perecarga digamos adquiere este valor 1.1 aproximadamente en un codo a 90 grados parte de esas pérdidas de carga se pueden disminuir utilizando unos artilugios que serían unos vanos de guía cuando se le colocan estos vanos de guía fíjense que el coeficiente de pérdida de carga baja prácticamente 5 veces baja de 1.1 a 0.2 aproximadamente y es un artificio que se utiliza justamente para disminuir la pérdida de carga en codos las otras estructuras que se utilizan como accesorios en todas las instalaciones de red de distribución de agua son las válvulas aquí tenemos una válvula tipo exclusa que es una válvula que tiene un elemento de obturación franco a 90 grados y en función del grado de apertura de la válvula permite pasar una determinada cantidad de agua bueno en ese caso obviamente la pérdida de carga van a depender del grado de apertura de la válvula y cada válvula viene con una curvita que en función del grado de apertura sobre el diámetro del conducto nos da el valor de la pérdida de carga ese caso L que genera esta pérdida de carga en la válvula depende de la tipología de la válvula hay muchísimas tipologías ¿verdad? aquí tenemos una aquí tenemos otra y por eso es que los coeficientes aparecen tabulados para distintos accesorios en curvas tenemos el valor de los distintos coeficientes K L de acuerdo a la tipología de las curvas ¿verdad? en bifurcaciones en T lo mismo ¿verdad? en este tipo de diafragma lo mismo en las válvulas ¿verdad? en función del tipo de válvula y el grado de apertura totalmente abierta totalmente abierta un cuarto cerrado un medio cerrado tres cuartos cerrado ¿verdad? este válvula de compuerta válvula de ángulo este válvula esférica bueno los distintos valores de los coeficientes de pérdida de carga vale decir que este se pueden tener tabulados o se puede recurrir a la ayuda de nomogramas como los que aparecen aquí utilizando lo que veíamos al principio que es el método de la longitud equivalente fíjense ustedes este nomograma es muy sencillo de utilizar y este consiste en lo siguiente hay una escala auxiliar aquí hay una escala auxiliar ¿verdad? que en función de la tabla uno saca la longitud este perdón hay una escala auxiliar que es en donde uno lee la longitud equivalente entonces y hay una escala para el diámetro de la tubería en este caso está expresada en unidades inglesas porque generalmente aparece en forma nominal los fabricantes de válvulas expresan en unidades inglesas el grado de apertura de la válvula entonces uno entra con el accesorio supongamos en este caso una válvula tipo 3 que es una válvula de ángulo identifica el punto que está definido en el nomograma y a partir de ahí traza una línea recta uniendo con el diámetro de la tubería por ejemplo para una tubería de 10 pulgadas que es el ejemplo este que tenemos con la línea roja identificamos el diámetro identificamos el tipo de accesorio que sería el 3 y trazamos una recta con una regla entonces en función del lugar donde esa recta intercepte a esta escala auxiliar vemos la longitud equivalente de la tubería que me produciría una pérdida de carga igual a la que me está produciendo esta válvula en este caso fíjense que sería aproximadamente 30 metros es decir que la introducción de esta válvula en la instalación me resultaría equivalente a aumentarle la tubería 30 metros de longitud y que me produzca una pérdida por fricción similar para que se den una idea de lo importante que es el efecto de los accesorios casi 30 metros de longitud de tubería equivalente para una válvula común como la válvula esta tipo 3 aquí tenemos distintos otros accesorios curvas codos ¿verdad? cambios de sección etcétera bueno este es un nomograma muy completo en la literatura existen este muchísimas este de estos nomogramas hay un libro que se puede bajar de internet ¿no? que se llama Idelchik Idelchik que es memento de pérdidas de carga es un libro este originalmente ruso que después fue traducido en Francia y se lo puede bajar en internet tanto en francés como en inglés ¿no? donde tiene muchísimas este posibilidad de calcular pérdida de carga para una gran cantidad de accesorios y singularidades que se utilizan en redes de agua potable pero también en este en la industria ¿no? y prácticamente no hay ningún problema que no se puede resolver con la ayuda de ese manual es un manual así enorme de cálculo de pérdidas de carga ¿no? este si me hacen acordar por ahí les puedo hacer un enlace para que lo bajen pero se llama Idelchik con C y K al final ¿no? Idelchik este se dice Idelchik porque la C esa tiene una cerilla que es un sombrerito invertido de esos lenguajes eslavos y demás lo concreto es que en la práctica uno puede tener una una tablita en un Excel o en un en un en un en un en un programita de donde ¿verdad? este pescar los datos de los caso L multiplicarlo por B cuadrado sobre 2G y va calculando las pérdidas de carga localizada ¿qué es lo que van a hacer en la práctica? en una materia a posteriori que se llama ingeniería sanitaria ustedes ya ahí van a ver cómo calcular redes de distribución de agua y ahí van a ver cómo existe software para poder hacer uso de todos estos recursos que ya están programados internamente dentro de esos paquetes de software pero el principio en el que se basa es tan sencillo como este escoger el accesorio de que se trata y calcular la pérdida de carga ya sea por longitud equivalente o por caso L por B cuadrado sobre 2G este aquí tenemos un ejemplito de cálculo muy sencillo para ilustrar cómo se resuelven estas cuestiones tenemos dos reservorios comunicados por un segmento de tubería acoplado a otro dos segmentos de tubería este uno de ellos tiene un diámetro de 20 centímetros el otro tiene un diámetro de 40 centímetros el primer tramo tiene una longitud de 80 metros el segundo tramo una longitud de 50 metros los materiales de ambos tubos son iguales con este 50 micrones de rugosidad absoluta 0.05 milímetros entonces si hay una diferencia de altura de 20 metros entre los dos depósitos cuál es el caudal Q que pasa de este depósito a este la incógnita del problema este entonces cómo lo resolvemos a esto bueno aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los dos depósitos Z más P sobre Gama más B cuadrado sobre 2G para el depósito A menos Z más P sobre Gama más B cuadrado sobre 2G para el depósito B es igual a H donde H es la diferencia de altura ¿verdad? entre los dos depósitos que obviamente va a englobar este la este la pérdida de carga total que sería en la entrada por fricción en la expansión y aquí en la salida ¿verdad? si la pérdida de carga total ¿verdad? va a ser igual a este pérdida de carga este caso de LC por B1 cuadrado sobre 2G más pérdida de carga por aquí por este la pérdida de carga más la pérdida de carga por fricción en este tramo más la pérdida de carga por contracción bruca en este tramo ¿verdad? más este la pérdida de carga por fricción en este tramo este más la pérdida de carga en la salida aquí entonces este una vez que calculamos los distintos coeficientes el primero es 05 el segundo es este 05626 pues se calcula con esta fórmula dejamos en cuenta que este A1 sobre sobre A2 es la diferencia de los diámetros al cuadrado ¿no? es la el cociente entre los diámetros al cuadrado este la expansión la expansión bruca aquí vale 1 que significa son los diferentes puntos ¿verdad? ¿cómo? los subíndices que tiene L ahí son claro aquí es una pérdida de carga este es el cociente de pérdida de carga en la entrada de este depósito a este tubo este es el cociente de pérdida de carga en la salida ¿verdad? a este tubo y son las pérdidas de carga por fricción estas dos se calculan este como el tubo es hidráulicamente rugoso se calcula directamente con esta fórmula y aquí están todos los coeficientes y los dos factores de fricción hacemos la suma ¿verdad? y nos queda digamos que este la velocidad en 2 es igual a 0.25 de la velocidad en 1 en virtud de la ecuación de continuidad porque el diámetro de este el tubo 2 es el doble del diámetro del tubo 1 ¿no? entonces al ser el doble la velocidad es un cuarto ¿verdad? porque va con el cuadrado de los diámetros el área ¿verdad? entonces este nos queda nos queda que la velocidad en 1 es 7.5 metros sobre segundo y la velocidad en 2 es 1.875 metros sobre segundo que es este dividido 4 el número de Reynolds en 2 es igual a 7.5 por 10 en la quinta o sea estamos en la zona de tubos rugosos por lo tanto la pérdida de carga la hemos aplicado siguiendo la expresión directamente y finalmente el caudal es B1 por A1 B2 por A2 este valor es un ejemplo muy sencillito este pero en la práctica este ustedes van a hacer algunos un poquitito más complicado con más tramos de tuberías y demás pero es a los efectos de demostrar cómo este se aplica combinada la pérdida de carga por fricción y la pérdida de carga local este vamos a ver ahora un segundo temita que tiene que ver con la elevación de líquidos utilizando sistemas de bombeo generalmente generalmente las unidades domiciliarias que tienen hasta dos plantas se pueden abastecer con una presión de servicio provista por la propia red pero las que tienen más los edificios de altura necesitan disponer de una instalación de bombeo para poder abastecer a los precios superiores que se aseguran más en dulce de agua y de ahí por gravedad se distribuye a todas las unidades habitacionales del edificio inclusive en algunos casos de consumo extremo esto ocurre mucho en nuestras ciudades en los meses de verano hasta las viviendas unifamiliares de dos plantas tienen problemas de abastecimiento y por lo tanto uno puede poner una bombita en su casa chiquita para impulsar el agua al tanque ¿no? poner una bombita para para impulsar el agua al tanque en este caso bueno en estos casos perdón tanto en los edificios que es una condición sin ecuanón como en las viviendas unifamiliares cuando tengamos una necesidad vamos a necesitar impulsar el agua a través de una instalación que se puede sintetizar aquí como como esto el agua y aquí con una dada presión que podría ser equivalente a tener un reservorio de base se coloca una bomba ¿verdad? se succiona el agua de ese reservorio se lo impulsa a través de una tubería hacia un reservorio más elevado entonces aquí tenemos todos los elementos para poder calcular utilizando la ecuación de Bernoulli la energía necesaria para impulsar el agua con lo cual vamos a elegir la bomba que tiene que tener una potencia tal para suministrar esa energía necesaria y poder llegar desde esta altura hasta esta altura aquí tenemos una un esquema de lo que sería ¿verdad? la pieza métrica en este trámite que sería la tubería de aspiración la presión viene bajando por efecto de la fricción aquí hay una pérdida de fricción HF sub S que tendríamos aquí por efecto de la entrada de este reservorio desde la entrada de este reservorio hasta la bomba la bomba lo que hace es transferir la energía con una fuente externa que puede ser eléctrica como en la mayoría de los casos en los domicilios o por algún combustible ¿verdad? en donde no tengamos energía eléctrica tenemos que podemos usar una bomba naftera o una bomba alimentada por un motor diésel el asunto es que le otorga energía convierte esa energía en energía potencial hasta un determinado lugar que tiene que garantizar que en la tubería de impulsión va a haber una pérdida de carga por fricción más una pérdida por expansión en este reservorio lleguemos con esta presión hasta el nivel que queremos tener en este reservorio x con un diámetro de hb que es la energía que tiene que proveerle la bomba al fluido depende obviamente de la potencia de la bomba entonces ¿cómo se calcula la energía que hay que suministrarle a una masa de fluido delta m para elevarla desde un punto 1 o un punto 2 vamos a considerar un volumencito de control como este de forma cilíndrica de área a de longitud delta dl que moviéndose por una unidad de tiempo y dividiéndose entre la densidad nos va a dar un caudal q para elevar una altura h el delta d va a ser transformado en energía potencial mgh o sea delta m que es la masa del elementito por la gravedad y por la altura a la cual la queremos llevar al ruido este y la masa es la densidad por el volumen o sea este es este rho por g por a por delta dl y por h ¿verdad? este o sea el peso específico por el caudal por h y por delta de t por lo tanto la potencia será delta d sobre delta de t o sea energía sobre tiempo ¿verdad? vamos a llamarle omega la potencia la potencia será gamma qh este esto para el caso de un líquido ideal o sea que no haya transformaciones de energía entre los puntos el verdecito punto 1 y el anaranjadito punto 2 en el caso de un líquido real ¿verdad? entre los puntos 1 y 2 se producirán pérdidas de carga que son debidas a la fricción como a la presencia de singularidades que puede haber en el trayecto curvas codos expansiones contracciones etc por lo tanto será necesario entregar una potencia adicional para poder elevar el líquido y vencer todas esas pérdidas de carga esa potencia adicional se expresa sumándole todas las pérdidas de carga a la altura hipotética necesaria para el líquido ideal es decir la altura total va a ser igual a la altura idealizada más la sumatoria de las pérdidas de carga esencialmente las pérdidas de carga son debidas a la fricción más las pérdidas de carga locales por lo tanto la potencia real que le vamos a llamar n será la potencia teórica dividida un cierto factor de rendimiento que este es provisto por el fabricante de la de la bomba de este modo podemos llegar a calcular cuál es el diámetro más económico que le podemos dar a una tubería en una planta de bombeo una tubería tendrá un diámetro de este y tendrá verdad un costo este dado si la tubería tiene una longitud L la función de costo será esta que está aquí el costo total será C sub 1 por D por L más C sub 2 por N más C sub 3 donde C sub 1 es el costo del tubo por unidad de longitud y por unidad de diámetro verdad o sea cuando uno va a comprar un tubo en la casa que vende tuberías en casa de sanitarios cualquier cualquier negocio que vende tuberías los precios están modulados en función de el diámetro del tubo y de la longitud del tubo una vez que uno elige el tubo el material si es PVC si es este polietileno de alta densidad si es RFB fibra de vidrio resina poliéster bueno cualquier tipo de material bueno un tubo de tanto de diámetro y tanta longitud vale tantos pesos verdad entonces C sub 1 es ese C sub 2 C sub 2 es el costo de instalación por unidad de potencia instalada verdad es decir cuando uno va a instalar una bomba de tantos HP verdad eso tiene un costo de instalación y C sub 3 engloba otros costos generales que va a ser bueno traslado transporte del tubo puesta en obra digamos este bajada del tubo del camión almacenamiento manipulación mano de obra etc o sea que la función de costos tiene un poco estas tres componentes C1 C2 y C3 obviamente el C sub 2 es directamente proporcional a la potencia se supone que cuanto más potencia tiene más costo eso realmente es una relación lineal este a su vez a su vez si introducimos la relación para cuantificar la pérdida cara por fricción la potencia se expresa de esta manera la que vamos a deducir aquí verdad lo que vamos a deducir aquí este donde aquí aparece la ecuación de Darcy Weissbach verdad para expresar la pérdida de carga por fricción y el 75S bueno es un coeficiente que depende del tipo de unidades que se utilicen para la potencia cuando expresamos la potencia en HP o sea en caballo horsepower horsepower este aparece ese 75 verdad si la expresamos en vatios no aparece ustedes saben que vatios es este este Joule sobre segundo verdad y Joule es Newton por metro este entonces en el sistema internacional pero por lo general por lo general uno también a la a las bombas generalmente por uso comercial la potencia se expresa en HP caballo vapor o horsepower esta expresión que está aquí sería el valor de la potencia total si lo reemplazamos en la a esta expresión en la función de costos nos queda esta expresión fíjense que al final tenemos que la función de costos termina siendo una función del diámetro una función del diámetro de la tubería cuando ya especificamos todos los otros factores que aparecen aquí un factor de rendimiento un factor de fricción verdad es específico el fluido la longitud el caudal que es un dato nos queda expresado todo en función del diámetro y este el lo que si debemos garantizar es el cumplimiento de la ecuación de continuidad es decir la este conservación de la masa líquida es decir que el caudal es igual al área por la velocidad Q igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4 o si ustedes quieren Q menos pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la velocidad va a ser igual a 0 por lo tanto hay una función de restricción que se llama que nos garantiza que se tiene que cumplir la ecuación de continuidad ¿verdad? Q igual a área por velocidad entonces nos queda que la función de costos se expresa de esta manera si uno pudiera plotear costo total en función del diámetro en un sistema de ejes coreanos cartesianos vamos a encontrar por un lado este fíjense ustedes que tenemos una función que es proporcional al diámetro ¿verdad? una parte de esta es proporcional al diámetro es una función creciente mientras que este digamos es creciente ¿por qué? porque este coeficiente ¿verdad? que aparece aquí también puede ser proporcional al diámetro elevado a la 1 o elevado a la 1 y pico por eso puede ser en el peor de los casos una recta o una curvita creciente que sería este término que está aquí mientras que aquí esta otra función es proporcional al diámetro inversamente proporcional al diámetro a la quinta es una hipérbola decreciente esta roja que está aquí ¿verdad? que tiene esta forma cuando sumamos ambas nos queda una curvita que tiene esta forma como se puede observar esa curvita azul tiene un mínimo tiene un mínimo que anda más o menos por acá ¿verdad? o sea que el costo mínimo el costo mínimo va a estar asociado ¿verdad? a un determinado valor del diámetro óptimo es el que nos minimiza el costo de esa tubería teniendo en cuenta el precio que vamos a gastar en la tubería en instalarle y en suministrarle una potencia para poder elevar el líquido bueno esto también se puede calcular analíticamente en forma matemática eso ustedes lo saben ¿verdad? tomando la derivada del costo total respecto al diámetro igualándola a cero cuando hacemos esta cuenta cuando hacemos esta cuenta nos queda esta expresión lambda 1 menos lambda 2 por cubo al cubo sobre el diámetro a la sexta ¿verdad? fíjense que es esta expresión cuando derivamos esto nos queda la derivada de esto tiende a cero y la derivada de esto es c sub 1 por L ¿verdad? eso lo llamamos lambda 1 y cuando derivamos este diámetro a la menos 5 es menos 5 por el diámetro a la menos 6 ¿verdad? la derivada del diámetro a la menos 5 es menos 5 por el diámetro a la menos 6 por eso aparece el diámetro a la sexta aquí en el denominador resolviendo esta ecuación resolviendo esta ecuación podemos despejar el diámetro de la misma y nos va a quedar que el diámetro resulta proporcionar al caudal a la 3 sextos o si ustedes quieren 3 sextos es un medio ¿verdad? simplificando donde este coeficiente alfa b no es otra cosa que el lambda 2 sobre el lambda 1 elevado a la 1 sexto a ese coeficiente se le llama coeficiente de Brice o factor de Brice justamente en honor al autor de esa expresión original y esa fórmula se conoce también como fórmula de Brice donde se ha encontrado que para la mayoría de las instalaciones de impulsión cuando se expresan estas expresiones en el sistema internacional el valor de este factor anda en el orden de 1,5 aproximadamente entonces uno puede encontrar el valor del diámetro económico o sea el diámetro óptimo que minimiza los costos de instalación de una tubería de impulsión aplicando esta fórmula tipo Brice bueno en la actualidad hay mucha más sofisticación sobre este análisis muy simplificado que hemos presentado aquí adicionándole mayor desarrollo a las funciones de costo entrando a indagar un poquito más en la cosa económica inclusive se puede resolver esto utilizando una técnica matemática de máximos y mínimos condicionados que se llama multiplicadores de Lagrange no vamos a entrar en ese tópico porque no es objeto de este curso pero si la fórmula de Brice nos provee un método rápido y expeditivo para calcular el diámetro económico de esta manera tenemos concluido un poco el tema de flujo en tuberías hemos visto pérdida de carga por fricción de sus distintas formas hemos visto pérdida de carga en accesorios o pérdida de carga localizadas en la primera parte de esta clase y hemos visto diámetro económico en la tubería de impulsión con estos elementos vamos a hacer unos calculitos en la práctica para cerrar un poco la la temática esta observando que las únicas complicaciones que se nos pueden presentar son complicaciones de tipo matemática o sea desde el punto de vista conceptual todo se resuelve aplicando la ecuación de Bernoulli o sea la ecuación de continuidad la ecuación de Bernoulli la ecuación de conservación en cantidad de movimiento y en el caso de las pérdidas de carga por fricción aplicamos una ecuación para calcular las pérdidas de carga como la de Darcy Weibach que tiene como elemento de cierta complicación matemática el hecho de que la fórmula de Colbrook y White es implícita y hemos visto en las clases pasadas cómo podemos resolver esa problemática utilizando fórmulas aproximadas implícitas o utilizando algún algoritmo numérico para poder resolverlo hasta aquí llegamos con esta temática no sé si tienen alguna duda algún comentario la bibliografía esencial Sotelo Ávila hidráulica general y mecánica de fluidos de Strinter Weill es un poco la bibliografía en la que nos basamos para esta temática este estamos sí 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 bueno escúchenme le voy a mandar por mail la la presentación hay algunos artículos recientes en los códigos recientes de los últimos 10 o 15 años desde el 2005 para acá donde la fórmula de Brice esta que hemos visto al final de diámetro económico se puede deducir mediante un camino alternativo al que hemos planteado aquí eso depende de la manera en la cual uno valora las funciones de costo nosotros aquí hemos considerado que es directamente proporcional al diámetro y directamente proporcional a la longitud el costo de la tubería este algunos autores indagan un poquito más en elaborar esa función de costos con un detachecito adicional pero lo conceptual es que la función de costos aumenta con el diámetro en lo que se refiere al costo de la tubería propiamente dicha ¿verdad? este y por otro lado disminuye con el diámetro ¿verdad? cuando se tiene en cuenta la este pérdida de carga por por fricción y y en singularidades a través de la ecuación de la potencia por eso que tenemos esa curvita que nos da un diámetro óptimo así que lo que nosotros utilizamos es el enfoque tradicional al estilo de como está en los libros tradicionales hidráulica hay algunos artículos más nuevos que presentan una versión más elaborada el que le interese un poco profundizar en esa parte me dice y le puedo mandar los enlaces para descargar esos artículos en los que hace a los requerimientos a nivel de cátedra para nosotros es más que suficiente el enfoque simplificado que acabamos de ver ¿no? eso es solamente un comentario al margen muy bien chicos este estamos en contacto cualquier duda este nos comunicamos en el momento que que volvamos a tener whatsapp que veo que todavía no volvió así que este si se puede este le voy a mandar por mail esta presentación como para completar la bibliografía básica ¿estamos? Buen día Bueno entonces Inge muchas gracias Buen ahí Que tengan buenas tardes hasta luego Hasta luego Inge Hasta luego Que bien